Ganancias moderadas para el IBEX 35 cuando llegamos a media sesión. El selectivo español continúa con su mini rebote de corto plazo después de que el martes consiguiera aguantar por encima de ese soporte que llegó a perder en algunos momentos de la sesión en 10.750 puntos. Como decimos, el mercado está dominado por la volatilidad en condiciones normales. El IBEX debería seguir rebotando hasta niveles de 11.400 puntos, pero, como decimos, esa incertidumbre en torno a Grecia hace que cualquier cosa sea posible en el corto plazo. Además, esta tarde tendremos el comunicado de la Reserva Federal sobre política monetaria y la rueda de prensa de Janet Yellen. Sus comentarios sobre cualquier referencia a una subida de tipos en septiembre o más adelante podrían ser también muy importantes para el comportamiento de las bolsas de aquí al final de la semana. Gracias. 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 Gracias.